Hola y bienvenidos fans de Levillagame, soy Levillator y estamos aquí en The Evil Within 2 Continuando donde lo dejamos, capítulo 10, 10 capítulos ya, cada vez más cerca del final de este juegarral Así que, eh... ¿Dónde hay que ir? Ah, aquí no, entiendo que puedo ir al post-plash este Pero... Ah, por aquí, esto antes estaba cerrado o algo Ah, pues sí Hola, ¿me escucha alguien ahí fuera? Ah, Skies Skies ¿Estás bien? Sebastián, justo el hombre al que buscaba Estoy bien, pero no me vendría mal tu ayuda, valdrá la pena Debería ir a su refugio y ver qué es lo que ocurre El liante este Hice misión, el último paso Ah, este es el que tenía otra manera de salir No sé si es misión de historia o si es secundaria, pero bueno, estaría interesante hacerla Vale, vamos a Union Lento no tengo balas del rifle, así que no puedo... No puedo hacer más ¿Hemos cargado? Creo que no No me pasa nada Vale, mi vida es acabarme el juego hoy, así que voy a hacer a lo mejor dos o tres seguidos Y... Antes de comer, a ver si me lo quito encima Ole Regalitos Vale, mira, más regalitos Mira, más regalitos Mira, pues jeringuillas no me quedaban tampoco muchas El cafelito no hace falta Gelito rojo Esto no me hace falta ahora Que ya fue en la anterior sesión Así que colgamos esto por aquí Y venga para allá Esto es... Ah, mira, donde estaba este Alguien ha rellenado Alguien ha metido un fusible desde que me fui Pues mira, de agradecer Esto era lo que era de día, ¿no? Sí, de día Pero aún así se ha llenado ya de... De... De cagarros otra vez Ahí estaba el cine, aquí a la derecha Joder Eso sí que es una fortaleza ¿Qué está pasando ahí, Sebastián? Stem se está volviendo loco Hombre, normal Parece que se está volviendo incluso más inestable No sabes ni la mitad Supongo que has tenido algo que ver con ello Joder No lo habría hecho si no fuera necesario, Kidman Voy a poner fin a esto de una vez por todas Claro que sí Voy a salvar a Lili Y esta vez tengo todas las herramientas que necesito Buena suerte, Sebastián Y manténme informada, ¿de acuerdo? Es importante que sepa lo que está pasando allí dentro Para poder volver a ayudarte ¿Comprendes? Sí Estaremos en contacto Vale Me han caído muchas balas de... ¡Hostia! Habla de un zombie Los zombies hablan ahora Supongo que habrá que volver a hacer el paripé De dar vueltas a todos los... ¡Eh! ¿Hay un lanzallamas? Es un pavo de lanzallamas ¡No me judas! ¡Chaval! Que se hace un daño que flipas O sea, los guardianes tiran al I Pero este Que este es un flipado Que este hace un daño que da hostia No, no, no Vamos a ir a por él Aunque me daría bastante hell, la verdad Pero hostia Que me costó un montón de balas reventarlo En un espacio cerrado y controlado Imagínate aquí Vamos a ignorarle un poquitito Hasta el momento No será O'Neill, ¿no? Será otro con sus poderes Y ya está ¡Ah! Este cabrón me va a dar los... Los... Este cabrón me dará el... Las piezas para su... Creo que me ha visto ¿Puede saltar? ¿Puede saltar, verdad? Uh, ven por aquí Puto No está Es que está detrás de esto A ver No podemos jugar con la cámara aquí Para verle Hoy no Así se han puesto encima de la gasolina No, uf Vale Ah, vale Me ha jodido la gasolina Uy, ¿de dónde sales tú? Vaya Joder No me lo he estado poniendo fácil, ¿eh? Uh, ahí he fallado No está parado de nosotros Ah, ya está Solo me vale para un tiro Ahí Sube Que sube, ¿verdad? Bueno, no lo sé No, no sube Pero me obliga a bajar No lo sé Que sube ¿Por quéوب Que sube No incluso Entonces Uy, ¿verdad? No listo No se Lo siento padre Lo he perdido Oh 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 Ah Pensaba que le podía Atacar de cerca Uh Vale No escuchas su llamada Uff Me sorprendió que no me ha dado eso Oh Oh Lo maté Toma Me falta otro Ya casi estoy Vale Pocas balas pero A ver A ver Aquí mucha peñita Peñita rolera Peñita rolera Espera Mejor esta Vale Vale Mejor Tengo que por aquí Tengo que por aquí había un montón de Mira si hay también hay Oh El segundo No, 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 no Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no No estoy ahora para esto, eh No No, 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 no tengo ahora munición para esto Aunque me gustaría tenerla en realidad Debería ir Fabricar Un montón de Un montón de munición de Del Fusil Y Reventar al cabrón este con lo que tengo Puedo entrar aquí Aquí había cajas que ahora estarán abiertas otra vez Me está viendo, ¿no? Aquí no me voy a dejar de hacer el Qué cabrones Uh, uh, uh Quizás nivel 2 O sea, tengo un montón de piezas nivel 2 No vale, no me valen ya, pana Pues venga, va Vamos a pillar ya el El lanzacohetes ¿Quién me está viendo? Siguiendo con la mirada ¡Hostia! Este cabrón Ya verás, se va a hacer de fuego cuando llegue No te hagas de fuego, cabronazo No te vas a hacer de fuego Se va a hacer de fuego Se va a hacer de fuego Joder, qué cabrón Date la vuelta o algo Gracias Uh, ven aquí Vale Vale, vamos a hacer munición del fusil Y nos reventamos al Al cabronazo ese Nos tomamos cafelito Aquí no habrá mejora de armas, ¿no? Bueno, vamos a la A la mejora de la tienda entonces O sea, a mi habitación A ver A ver, fusil Eh, 480 De total me sobran ¿Puedo subir algo de aquí? ¿Qué me interesa? La capacidad de munición 140 La cadencia 98, eh Uff, lo hacemos Si ya nos matamos a este tío de una vez Nos olvidamos de él Me quedas sin pólvora, tú Vale Vale, y aquí tengo... Nada, ¿no? No tengo tampoco mucho 35.000, ah, pues mira, sí que tengo bastante Sí, porque la última vez no entré Porque dije, para qué Tenemos que dejar de vernos así, detectivo ¿Aquí me he quedado? No, no he pillado ni una sola llave, tío Es que me ha quedado un botiquín, pero que ahora no lo puedo coger No hay nada de malo en ser cuidadoso Pero no puede evitar luchar eternamente Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate A tope con el atletismo y con el sigilo Y ahora ya, subimos el combate Retroceso Vale, ya está, vámonos Venga, va, a por el cabrón Venga, va, a por el cabrón Vale, tenemos unas buenas tandas para... Para meterle Aquí hay movidas, ¿no? Aquí hay... Como... Movidas congelantes ¿Esto se tira o se empuja o cómo va esto? Ese tipo de combustión interna debe ser muy buena, eh Oye, de verdad, no puedo, eh No No Ah, bueno Bastante bien En realidad No como esperaba, pero no está más Veinte Como ya Algo aquí Coño Segunda vez que me pasa Segunda vez que no entiendo por qué y no me lo espero Eso me imagino lo haría mejor para algún trailer, ¿no? De pulsar así y después matarlos A mí que me quiten la guayla, la mejor zona del juego, la primera zona del juego me parece la mejor ¡Olé! Uy, no Sigue en investigar esta zona entera de nuevo Hay cosas, hay un montón de cosas nuevas Esto Qué bien, balas volando Mis favoritas . . Este es el vareto, este donde... aquí estaba... aquí me atacó la del fantasma Uy, ahí está El problema de hacer que el tonto este Me persiga por toda Union Es que en cualquier momento me pueden venir hoy De hecho por aquí no es una buena idea Qué cabrón ha entrado dentro Y yo que me quería esconder dentro Te tienes que estar achicharrando Chaval Vaya, no ha sido un problema eso Ah No me ha hecho daño Me ha hecho cosquilla Eh, venga, dentro no, dentro no, dentro Uh Me ha hecho explotar Ya Ah, no Pensaba que sí No puedes esconderte de tus pecados Eternamente Eternamente no, solo un rato Está borracho, ¿dónde va? Se ha vuelto a meter Uy, espera Llaman a mi puerta Esto pausa el juego, ¿no? Sí, vale Pausa Ya está Se me continúa Eh, mierda Está loco Ja, ja, le di Uy, ¿por qué disparaba ahí? Se murió Ole Ya podemos hacer un lanzallamas Anda Ah, este era el informante de Mobius Lo han cancinado Pobrecito La verdad es que no A no ser que suene la de Doom Bueno Ya a estas alturas lo del copyright no No significa nada ¿Para qué? ¿Para qué engañar? ¿Qué decir? Esta es la altura de la película ¿Qué munición usará el lanzallamas? Probablemente las cargas se rellenen con algún tipo de... Movida Ay, no Un explosivo de estos Qué asco Un explosivo de estos Brun Me ha visto en el último momento Ahora esto Es que esos explotan, tío Qué pereza Ole ¿Aquí estará? Onda Qué guay Aquí era donde el cuadro ¿Verdad? Aquí era uno de los del cuadro Ah, vale No me apetece ir por ahí Hostia, que hay tres Bueno, no me apetece ir por el culo Que me vean Está viniendo, ¿no? Sí Perfecto Perfecto A correr Nada, nada, nada Ni me están viendo Ni me están viendo Ni existo Eh, ahí hay algo Qué bajita tengo la recuperación de esta mina En el primer juego Estoy yo loco El cuchillo que tenías Era del carnicero Del primer trozo del juego En plan, lo coges ahí Y te lo quedas ya para el final del juego O sea, 5500 Bueno, vamos de aquí A morir Que lo grande es esto No sé cómo matarlos Entonces, no Prefiero pasar Ah, ¿este de aquí? Hola, buenas Hostia, toda la vida Bueno Realmente Lleva mucho sin gastar un botiquín Un botiquín a cambio de 3.000 es worth Tengo que si te explotan 2 Te matan Claro, pero si tú solo te da 1 ¿Qué? Pero que en serio, loco Qué puta pereza Qué putísima pereza ¿Otro más? Eso ya es excesivo ¿No crees? Ah Quiero decir 3 más O sea, me refiero Ya van 3 3 colgados Que son iguales Todo el rato lo mismo Ya sé No lo voy a matar Ese no hace falta Ya tengo Ya tengo la Ya tengo lanzallamas Ya no voy a matar a otro más Qué puta pereza Loco Hostia Hostia Ya sé No lo voy a matar Paso de él Para lanzallamas eran 2 Ya está 2 No hay más Qué putísima pereza De verdad Ahora iré ahí Primero voy a pillar lo que hay aquí ¿Aquí qué hay? Son huevos estos Joder Un putísimo huevo de estos Que no me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Sabía que no podría No podría No me ha visto 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 Ah, se ha ido ¿Se ha ido por aquí? ¿En serio? Con el lanzallamas Bueno, pues ayos vaya bien ¿Sabe o qué? Ya me se lo disfrutan Y tú es que ni existes El fusil de precisión 25 ¿Cuándo voy a tener 25 balas de esto? Aparte de nunca Vale, vámonos ¿Otro? Joder, no se abre No, pues no se abre ¿Qué le voy a hacer? Tío, ahora no va la G ¿No es triste? Entre los callejóncitos No escuchas su llamada Más de puta broma, ¿no? Es que paso de él, tío Que no voy a matar a ese Que me voy a quedar sin munición Para 5000 de gel Y una bolsa Una cosa que no necesito Paso del borracho ese Hola, buenas ¿Estás aquí? Bien ¿Qué ocurre, Sykes? Estoy bastante ocupado Tú eres el que me dijo Que te llamase antes de irme ¿Encontraste la puerta trasera? Mira esto Enhorabuena Tendrás que enseñarme a usarlo Por si luego tengo que sacar a Lily Muy bien, pero este es el trato Primero necesito que tú me ayudes a salir ¿Ayudarte? Yo no sé nada sobre cómo funcionan estos ordenadores, Sykes No es eso con lo que necesito ayuda Pirateé el servidor para acceder a una zona restringida de Stem Allí hay una vaina y la usaré para salir de aquí El problema No hay corriente Y también hay un puñado de esas cosas El colapso afecta a las partes más profundas de Stem Si reactivas la corriente y me despejas el camino Podré salir de aquí de una maldita vez Una vez más ¿Qué gano yo? Antes de irme te enseñaré a usar la vaina ¿Qué te parece? Vale Quizá valga la pena intentarlo Gracias Llámame cuando esté despejado Tengo que decir Que me sorprendió oír de ti Ya Intento pasar desapercibido Y resolver lo de la puerta trasera Pero también he asomado la cabeza alguna vez Las cosas se han desmadrado ¿Qué ocurre ahí fuera? No sé, pero si ves un pavo de fuego Fuiste listo quedándote aquí De lo contrario Podrías haber terminado despellejado y torturado Suena fatal Creo que pasó Lo peor es que el tipo quiere encontrar a Lily Bueno, si este plan funciona Podrás ponerla a salvo cuando la encuentres ¿Cómo termina un tipo como tú en Mobius? ¿Un tipo como yo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que tienes corazón y conciencia Lo dudo ¿Por qué prefieren que sus agentes sean reptiles impasibles o seguidores sumisos? Tú no eres nada de eso ¿A qué creías que me refería? Nada, olvídalo ¿Sabes? En realidad fui yo quien los busqué para intentar unirme No fue fácil Saben cubrir su rastro ¿Por qué hiciste algo así? Son la organización más poderosa en la historia de la humanidad Tío ¿Quién no querría? ¿Y no te parece que lo que hacen es inmoral? Oye Solo es inmoral cuando se impone Sabes lo que dicen Quiz custodia Tipsos custodes ¿No? ¿No? ¿Quién vigila a los vigilantes? Claro Lo que tú digas Bueno La espeje de enemigos, dice Hacemos el lanzallamas A ver Lanzallamas Esta estrella arma puede usarse en la herramienta de zona de terquino en llamas Es suficiente pesado y bonitioso para extingir el movimiento Con combustible sacar a la lanzallamas Inmediatamente después de fabricarlo Ah, que hay que fabricar más O sea, podemos seguir fabricando lanzallamas Ah, no Ah, vale Que me dejará fabricar Bonitión, ¿no? ¿O qué? Ah, mira, es combustible lanzallamas Uno De pólvora Hostia, uno de pólvora por uno Y esta se consumirá rapidísimo, tú Será lo típico de Bup, 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 bup Yo subiría la potencia de la escopeta, tío Óh ¿Vale? Vámonos. Está carísimo la munición de lanzallamas. No sé hasta qué punto merece la pena. ¿Hacemos esto? Espera, falta esto. Nada, aquí no se repuso. Bien, hagamos esto antes de que me raje. O sea, está todo lleno de enemigos. Dios, como salgo un lanzallamas es que no puedo ya, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. to Oli Solo ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah, un hacha! Para mí No hace falta un álogo ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Ya me jodería Mierda Bastante bien Y este igual, ¿verdad? Lo que me sorprende es que hayan tardado tanto en activarse Todos estos ¿Este no? Vale, hay otro hacha aquí, ¿eh? Si hiciera falta Ah, ya está ¿Es esto? ¿Es esta zonita, tío? Tres Dos Cuatro Cinco Cinco Tres Homogéneo, tío Claro, aquí se habrían levantado todos los que nos vas matando Pero claro, que si nos vas matando en el suelo ¿Va había que otro hacha? Sí A ver si puedo no gastarla Esta me parece iría una sala para el principio del juego No para el final Eso es Será mejor que llame a Sykes Esta es la vaina Gracias, tío No lo habría hecho sin ti Seguro que esto funcionará No, pero quedarme aquí no me hará ningún bien A estas alturas hay que probarlo todo Vale, todo listo Cuando traigas a Lily, aquí hay un temporizador Gíralo hasta un cuarto Y después pulsa este botón Te dará 60 segundos para subir a la vaina Deberíais poder subir juntos No lo sé, Sykes Esto me da mala espina Mira, tío Sé lo que estoy haciendo, ¿vale? Tal vez deberías demorar Soy científico Un momento Ayúdame a encontrar a Lily Y encontremos juntos otra forma de salir Te entiendo, tío De verdad Pero lo mejor que puedo hacer por ti Es hacer funcionar esta vaina Vale Si tú lo dices Es una puta bañera Gracias, tío Te he dejado un regalo por ayudarme Allá a donde voy No lo necesitaré Nos vemos en el otro lado, Sebastián Tremendo Es un tremendo jacuzzi de vapor No hay nada No hay nada en realidad No hay nada Ni vaina ni nada Solo un jacuzzi de vapor Ojalá Ojalá Fuera solo un jacuzzi de vapor Nuestros intentos De usar una vaina de stem Como puerto de salida De emergencia Han fracasado A pesar de una tasa De éxito Del 25% Se ha decidido Abandonar la investigación Escovita dos cañones Hostia Que el otro 75% Se ha perdido En un subnivel Inexplorado Del Un sueño Dentro de un sueño Del que no se conoce Forma de volver Debido al número De factores Desconocidos Se ha abandonado El experimento Éxito del 25% No arriesgaré La vida de Lilia Sí Espero que Sykes Esté en el mundo real Una oportunidad Entre cuatro Quizá Tuvo suerte Hostia Que liada Que liada O sea Nada Ahí termina la misión No vamos a salir Por la vaina Y decía A lo mejor Es una salida Es una forma de salir Secundaria No sé qué No, no, no Pero Si Sebastián Escucha esto Y de aquel 25% Ya sabe que no Que no tiene Ni que planteárselo Que guay Pobre Sykes Este es el problema Es la capacidad De munición Pero Pero claro Esto será una explosión De daño Que no veas En fin Vámonos aquí 48 minutos Que supongo que todavía Me da tiempo A llegar a Al sitio este Por favor Es que va a haber Es que hay uno de fuego ¿Verdad? Es que había uno aquí Creo No sé No quiero pegarme Contra otro de esos Es que son un puto Coñazo Oye de verdad Que puto Coñazo De bicho Tío Paso de ti Es que me da igual Aquí estaba El pavo ¿Verdad? Ahora te sortearé Me da igual Ya está Se fue Ha durado Joder Que me dejes He llegado No me cuentes Tus movidas He llegado Despejado Despejado He dicho despejado Vale Te envío Las coordenadas He dicho despejado No le avises a Hotman Sobre el tío Que hay en la maldita puerta ¿Por qué sigues con la radio En la oído? Castellanos Castellanos Que está aquí delante ¿Qué? Como de pequeña Es una circunferencia Tan grande Como un refugio Suficiente Para protegerme Bien ¿Cómo funciona? Eso es lo complicado Se trata de un prototipo Así que es un poco Temperamental Tengo que manejarlo Yo Lo último que quieres Que pase Es que se estropee En un muro De fuego No puedo permitirlo Es demasiado peligroso Igual que quedarse aquí Si no puedes entrar Además Estoy harta De esconderme Solo vamos a lograr esto si trabajamos juntos Es la única forma de salvar a Lily Y si necesitas un psicoanálisis de emergencia ¿Quién te ayudará? Siempre sabes qué decir para convencerme, Hoffman Claro que lo sé Soy la psicóloga del equipo Lo eres Literalmente no queda nadie más con quien hablar por radio Cuando estés listo para irnos, dímelo Ah, hay un refugio aquí Se ha quedado bugueado Se ha quedado en esta posición Ah Estábamos con mitad de una cinemática La cabeza Aquí arriba Aquí arriba estaba la otra movida ¿No? A ver si hay una llave Ah, pues no El otro cuadro me decía Tengo que mover el otro cuadro O sea, había una llave en el sitio A lo mejor caía la breva Entiendo que el de fuego Educadamente ha dejado pasar a A Hoffman ¿En serio? Optimizando Ya digo, Hoffman Al que refiero a este día Es difícil de descifrar Pero con un poco esfuerzo Consigues leer la anotación más reciente La transformación en el IAM Fue horrorosa Aunque fascinante Formas de la programación Neolingüística Es para el de Ciodor Vición que se influía en el IAM Le transformaron físicamente No me sorprende que Ciodor Quiera controlar este Amplificado su formularia capacidad Para influir Lo que podría llegar a hacer aquí dentro La personalidad de Sebastián No es tan débil Como la era el IAM Pero así sufre un trauma no resuelto No hay duda que Ciodor Entenderá Usar sus nuevas habilidades Para doblegarse a la voluntad de Sebastián Entonces espero que sea Unidente fuerte como para existir Vamos a Abrir las dos llaves Que nos quedan Esto es muy poquito 15.000 Bueno, me va a dar para una mejora De las guays Bienvenido, detective Y para pillar el Ya de una maldita vez El El este Ah, vale No queda nada ahí Venga, pues siguiente Tres arpones Pues bien No hay nada de malo En ser cuidadoso Pero no puede evitar Luchar eternamente Tal vez debería pensar En aumentar Sus habilidades En combate Hay una diapositiva Voy a guardar No sé por qué me da Menor presentimiento De que se puede buggear Como ya ocurrió una vez Hoy me he dejado una Soy un puto desastre ¿Estás ahí, Kidman? ¿Para ti? Siempre Stem Ya ha fallado dos veces ¿Una máquina que te mete en la cabeza de otras personas? ¿Quién pensó que se podía necesitar algo así? No quiero saber lo que hay en la cabeza de otra persona Lo aprendí la última vez Rubik lo desarrolló por sus propios motivos perversos Pero Mobius vio potencial en la tecnología Potencial para esclavizar a todos ¿Quieres decir? Mejor que tenerlo en manos de un psicópata No estoy tan seguro No me digas que te crees todo eso de Unificar a la humanidad ¿Quién sabe lo que habría hecho Rubik Si no le hubieses detenido? Rubik o Mobius Sea como sea Nadie debería tener esta tecnología Es demasiado poderosa Y el poder es tentador Bueno Como al final me dejé una diapositiva Voy a querer chillar Voy a guardar Voy a dejar aquí el episodio Porque me veo que lo siguiente va a ser el boss Y si me quedo en este Pues va a ser un episodio muy largo Así que voy a grabar otro Justo a continuación Ahora dejamos aquí un saludo Y hasta la próxima Adiós